Hola, hoy vamos a estar hablando sobre un nudo bastante controversial en el mundo de las cuerdas y es el haz de guía. El haz de guía ha sido un nudo desaconsejado desde 1998 por la Uías. Sin embargo, su uso aún persiste en algunas actividades deportivas como la escalada y la espeleología. Así que sin más, los invitamos a ver cómo se hace este nudo. Yo soy Rafael y bienvenidos a Rescate al Día. Rescate al Día Rescate al Día Rescate al Día Gracias por ver el video.